Me siento muy mal Ya, ya yo no sé qué hacer Hola amigos, ¿cómo están? ¿Se acuerdan cuando retamos a Gerardo? Bueno, deudas de juego son deuda de honor Así que Gerardo, acepta tu reto Vamos a jugar Se supone que hay que hacer Prender esto Y ya Y ahora aquí Listo Esto lo ponemos por acá Y esto se pone aquí Entonces A ver, empecemos Vamos a ver qué pasa ¿Hay alguien presente en esta casa? ¿Hay alguien que quiera comunicarse conmigo? ¿Hay alguien ahí? Bueno No pasó nada Mi gente ¿Vieron eso? Eso sí, no me lo esperaba Ok Bueno En fin Ya cumplí el reto Este Sígueme en mis redes sociales chicos Y nos vemos a la próxima Amigos Amigos, buenos días ¿Cómo están? No hay mejor manera de comenzar el día Que con un buen vaso de café No se pueden perder hoy a las 4 de la tarde Nuestra sección de comentarios en vivo Nos vemos al rato Amigos del bosque ¿Cómo están? Quiero anunciar Quiero empezar este live Anunciándoles Que estoy muy contenta De estar con ustedes en este medio Y avisarles Que voy a estar en el concierto de Credence Esta noche Entonces si quieren pasar para saludarlos Y eso estaría Sería súper fantástico Vamos a empezar Esto Ya, de una vez Tengo unos comentarios aquí Que han estado súper locos Pero ni modo Vamos a empezar Tenemos a Patricio 264 Dice Saca el pack Obvio no No sea cochino No diga eso No lo voy a hacer No lo voy a hacer A ver ¿Qué más? Está Gaby GK Dice Me encantan tus videos Besitos Besitos para ti también Mi Gaby Espero que nos podamos ver pronto Si vas al concierto mañana A ver ¿Qué más? Josué Ocaña Dice ¿Cuándo harás otro reto? Saludos desde Costa Rica No lo sé Mi querido Josué Pero cualquier cosa Prometo avisarles Les mando un saludo a Costa Rica Los quiero mucho Y a ver A ver Siguen buscando Jorge Flamas dice Tu muñeca se acaba de mover sola No me asusten así No soy uno loco Yo no voy a hacer eso Ay no Este Bueno Sigamos viendo los comentarios ¿Qué más? ¿Qué más hay por aquí? Ay Ya va Ya vengo Perdón amigos Voy a tener que dejar este video hasta aquí Prometo conectarme un rato Los quiero Hola chicos Vengo llegando a mi casa del concierto Estuvo demasiado genial Ustedes tienen que ir De verdad no se lo pueden perder Al próximo año O cuando vuelvan Y me gustó mucho haberlos saludado De verdad Gracias a todos los que fueron Pero bueno Ya es hora de ir A casa Y descansar Jora Mira mi casa Todo está en el piso Todo Mierda 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 Oigan He estado revisando sus comentarios Y de verdad que Me parecen De muy mal gusto O sea que me Traen de mentirosa De necesitada Cuando Yo no necesito atención alguna Y de verdad que Son muy pesados Sus comentarios Me parece hasta injusto Hay alguien Allá afuera Hay alguien Allá afuera ¿Hay alguien ahí? Hola ¿Hay alguien? Hola ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? No ¿Hay alguien ahí? ¿Qué pasa? ¿Hay alguien ahí? ¿Qué pasa? muy mal la llamó a la policía y ellos no vienen nadie viene nadie pregunta ya ya yo no sé qué hacer mira ya me queda ya me queda ya me queda ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!